De la Hoya habló durante el entrenamiento de Jaime Munguía abierto a la prensa de lo que significa este combate para el tijuanense, y no dudó en exponer las deficiencias que ya tiene Canelo arriba del rim, por ello sostuvo su argumento de que Álvarez ya está viejo. El actual promotor de Vox dejó en claro que esta pelea es la oportunidad para que Munguía viva ese relevo en la división de los supermedianos. A los 33 años de Canelo, De la Hoya cree que llegó el momento para ver ese retroceso en la trayectoria del tapatío. Aunque aceptó que el tapatío es un gran campeón, al tener los títulos de la AMB, OMB, CMB y FIB en la división de los supermedianos, no dejó de calificarlo como un peleador viejo. Debido a la manera en la que ha lucido en sus últimas peleas, el promotor de boxeo evidenció que Canelo Álvarez ya no tiene las mismas habilidades arriba del rim, incluso evidenció que en sus combates ya se ve cansado. Fue por ello que apostó por el gran momento que está viviendo Munguía y no dudó en que sorprenda arriba del cuadrilátero el próximo 4 de mayo. Canelo, que es un gran campeón, sin duda un gran campeón, pero ya está viejo. Ya no está tirando muchos golpes, no se está moviendo mucho en sus pies, se cansa. Así que un Jaime con mucha juventud, con mucho poder puede sorprender, dijo de la olla a ESPN.